Oye gente, Zapatero ha abierto un casino en medio de Madrid Ese hijo de puta nos ha salido un suave con la suya Por lo que pasó hace 10 años Puto socialista puta, que hiciste de mierda tío Me tiene hasta abajo ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Va a ser secuestrado al Zapatero Para sacar las contraseñas de la jaula esa donde ponen el dinero Puto socialista de los cojones ¡Adiós! ¡En serio! ¡Estoy no entrando! ¡Joder! ¡Vamos aquí! ¡A atarde! ¡Tiene la cabeza! ¡Tiene la cabeza! ¡Cabeza, que se nos va para abajo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡La hemos entrado! ¡Para dentro! ¡A adentro! ¡Oh, man! Hermano, 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 quita el balón, que nos descolgamos. Metidlo, metidlo. Hermano, para adentro. Está medio muerto ya. Hermano, si cierra, vale, pero que nos quepa, que nos quepa. Venga, hacerlo. Para adentro, para la cierra, cierra. Vamos, 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 vamos. Los maderos, que vienen a los maderos. Escoria, escoria, de pie, de pie. ¿Dónde está la puta contraseña? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Déjamelo! ¡Se va a pie! Ahora fuera, coña, dime cuál es la contraseña. Pero esto es pie de plata. Pero es tonto, chaval. ¿Lo vas tirando? ¿Lo estás tirando? Estaba tirando, tío. ¡Te estaba tirando! ¡Se ande! Ya está. ¡Cuál es la contraseña, hermano! ¡Cuál es la contraseña! ¡Qué me digo, la contraseña! ¡Qué me hiciste, mamá! ¡Ya lo tenemos, hermano! ¡Fuera! ¡Ya, no, ya! Vamos a pillar las putas armas. Vamos a ver a mi amigo el Jonas y a pillárselas. Vamos a pillar. ¡Eh, qué pasa, Páncer, tío! ¡Eh, cómo te va la vida, ¿no? ¡Eh, cómo te va el negocio, hermano! ¡Qué onda! Pues a mí me va genial. Mira, estoy vendiendo un buen tomazo de armas. No ves la suerte que tengo. A los rusos, estadounidenses, de todo tipo. ¡Te va de puta madre, hermano! ¡Qué onda! ¡El puto negocio, tío! ¡El puto Black Market! ¡Costado, eh! 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 Lo único que me quedo, pues que ha venido tanta gente que realmente me quedan dos armas. Eh, os puedo ofender dos escopetas y como sois mis amigos, os doy las dos escopetas a muy buen precio. ¡Claro, tío! ¡Como tiene que ser! ¡Claro, tío! ¡Claro, tío! ¡Claro, tío! ¡Claro, tío! ¡Claro, tío! ¡Escapada, tío! ¡Vamos para el escapada, tío! ¡Estácel! ¡Vamos para el escapada, tío! ¡Pura dinamita de la Segunda Guerra Mundial! ¡Venga, sacadela, tío! ¡Venga, sacadela, ya! ¡Viva Franco, hostia puta, tío! ¡Cien pavos! ¡Cien pavos! ¡Cien pavos! ¡O la tomas o la abejas! ¡Negocio redondo! ¡Cien pavos cada una, tío! ¡No! ¡Pure pancer! ¡Cincuenta pavos cada una! ¡Está bien, está bien! ¡Joder! ¡Puta amo, tío! ¡Hermano! ¡Muchas gracias, eh! ¡Porque sois mis hermanos! Oiga, y esa ni factura ni pollas, esto de negocio black market aquí, ¿no? ¡Sí! ¡Uuuu! ¿Sabes cuánto los vendería? ¡Cinco mil cada una! ¡Joder, hermano, tío! ¡Tampoco estafes aquí a la clientela, tío! ¡Pero a vosotros, a vosotros les vendo cincuenta cada una! ¡Vale, vale, hermano! ¡Nos putes, venga! ¡Nos vemos, hermano! ¡No! ¡Yo os voy a ayudar con el atraco, eh! ¡Porque yo también os veo el puto zapatero! ¡El puto presidentero! ¡El puto presidentero! ¡Venga, venga! ¡Esta puta noche! ¡Hay que entrarnos en el puto casino del presidente! ¡Le atracamos con todo tal! ¡Le pillamos toda la mierda, tío! ¡O sea, que tal! ¡Arruinado! ¡Porque el puto presidente es un puto... ¡Ya, tengo que... ¡Un puto antisistema de mierda! ¡Tenemos que... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Los pillamos de nada ¡Nos gritaran, los gritaran, los gritaran! ¡No gritaran, los gritaran! ¡Nos vemos! vamos oye zapatero abierto un casino en medio de madrid mira estoy hasta los huevos de los jodid a pitaurinos asquerosos tío esto lo van a ver family ahora hacemos pip, hacemos pip en todo jajajaja el zapatero abierto un casino mira es el lugar el puto banco del tapateo de ellos es un casino tío jajajaja 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 jajajajaja ¡Mana salida!